Buenos días señores, son aproximadamente las doce y media de la mañana, watch it, vamos de viaje, otra vez, gracias a Dios, aquí tengo mi maleta, esta no es mía, pero mi esposa se dejó la mía, pues me dejó la de ella, no importa, la mía es más grande, son, caben más cosas, pero con esta es suficiente. Bueno, acompáñenme porque esta va a ser la primera vez en algo, ya más adelante van a ver en qué, pero fuimos los. Se me olvidó grabarles, ya quedó la mamahuisque lista, aquí están, apenas si caben las pinches maletas y fuga, fuga, ya vamos con rumbo al aeropuerto. Internacional de Los Ángeles, California señores, son, es la 1.20 de la mañana, volamos hasta las 6 de la mañana, pero no quiero que nos, que nos deje el avión, hijo de su chingada madre. Y aparte nunca hemos, yo nunca he volado de ahí, eso no sé cómo está el pedo. ¿Tú ya volaste de ahí, David? ¿Cuando fuiste a Florida nomás? Ok, sí, 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 ahí estamos señores. Ya llegamos señores, allá está el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Aquí nos vamos a parquear en el hotel Marriott Highway, aquí pagamos parking. Y pues a dejar la mamalona parqueada. A ver, déjenme bajo mi maleta. Gracias a Dios, todo bien con el parking, ahí está la mamahuisque ya. Ya la dejamos aquí, la perrona, en el espacio 83. Se brincaron el 84. Opa, este lado, ah, ok, ya entendí. Órale, pues, vámonos a caminar porque bajé a los demás allá afuera para no caminar con las maletas. Allá está el shuttle que nos va a llevar al aeropuerto. Aquí estamos en el autobús que nos va a llevar al aeropuerto de aquí del hotel. Uy, con esa rola perrona. En el Marriott Hotel. Watch out, señores, lo grande que está este aeropuerto. ¿Qué dijo? Como pudieron ver, este, nos parqueamos rápido, pero estamos batallando para llegar a la terminal. Aquí tenemos que volar. Mande, papi. Sí, pues aquí estamos en el B, gordita. Ahora hay que buscarle aquí. Hay que preguntarle ahí al camarada, Ira. Aquí estamos, señor. Esperando, esperando. Se quedó en la camioneta, papá. Nunca he volado en aeropuerto americana, señores. Puro Tijuas, puro Tijuas, Guadalajara y Uruapan, Michoacán. Pues, señores, al parecer me miraron la cara de malandro. Me metieron ahí. Y a Remigio no lo metieron. Yo pensé que eran todos los hombres, pero no, nomás a los que nos miran cara de malandros. Al parecer. Watch out, señores. Aquí está la Herms adentro del aeropuerto. Ah, pirro. Está algo bien. ¿Qué vamos a comer aquí? Vamos a ir a la Montclair también. Burberry, Goosey. Ah, perro. Bulgari. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Nunca había salido de un aeropuerto gabacha. Hoy era Victoria's Secret. Está placozona. Pero yo he mirado que la de Colorado está muy chingona. Muy perrón a la aeropuerto. Ir a un Starbucks. Aquí me voy a cuajar ahorita. Un cafecito. Aquí andamos todavía. Llegamos muy temprano, señores. Muy temprano. Es que no queríamos que nos dejara el avión. Pero ni Pets y mamá. Aquí andamos. Y ya está amaneciendo, señores. This is a complete people flight. And every seat will be taken. Ya casi volamos. Ya casi volamos. Y aquí estamos a punto de abordar ya. A punto de abordar. Ya despegamos, señores. De cabrón. No pensé que nos fuéramos a meter al mar. Ya nos bajamos del avión. Ya me olvidé Ya llegamos aquí al aeropuerto Vete a la gordita Saluda Liam ¿Cómo te pareció tu primer viaje en avión? Bien ¿Sí te gustó? Sí ¿Sí? Habla pues, estás grabando Señores, pues aquí estamos a punto de agarrar El carro ¿Cómo te pareció tu primer viaje en avión, papá? Bien, perrón ¿Bien perrón? Ah, perro Primer vez que vuelo en el país de América O sea, de los United States, señores Ya había volado, pero en puro México Pero ahorita acá andamos en Norte Carolina En Charlotte, North Carolina Verdezón el pede El pede Humedón Humedón, pero verdezón El pinche fart A ver qué carro nos dan, señores A ver qué carro nos dan Ahí viene la placozona La gipsona esa, yo creo Esta es la troca que nos dieron a rentar Estoy grabando un videíto Para que no me vayan a chacar una bronca, señores También para eso lo estoy haciendo Rentamos una Cherokee Ahorita acomodo yo todo, espérenme Y este Pues aquí quedó en el video evidenciado Pues la troca no está tan madreada Está bien Ahí está Señores, hasta aquí dejamos este video Así fue nuestra primer vez volando en el gabacho Para usted también fue su primer vez volando en el gabacho, ¿verdad? Para ti, papi Fue tu primer vez volando en todo el lado, ¿verdad? Tú no habías volado, ¿verdad? ¿Y cómo te pareció el avión? Bien, pero Ah, repos Ahí estamos pues, señores Denle like y peace out Bye